¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefer de Juegos El día de hoy les voy a traer un video que quería hacer mucho porque tiene que ver con el Smash Esta vez, yo ya sé que ya están quizás hartos algunos de ver tantas cosas del Smash Pero saben que a mí me gusta mucho así que me vale ver Pero es que miren, tenemos muchísimos personajes aquí, pero todavía faltan 5 Bueno, en realidad ya nos confirmaron al Joker para el Season Pass y también a la planta Que no forma parte del Season Pass, pero también es un DLC Pero yo quiero saber quiénes van a ser los siguientes 4 Y les quiero dar mis candidatos principales a hacer los nuevos DLCs Y quienes yo quisiera ver en el DLC Los que yo quiero ver son muy, muy, muy probable que no los metan Pero estaría chingón que sí Entonces pues nada, a darle con el video Vamos a empezar, yo creo que vamos a ir intercalado uno y uno Con los que me gustaría que estuvieran y uno que sí pienso que va a estar Para que esté entretenido el video Bueno, el primero que me gustaría mucho, mucho que estuviera pero que veo casi imposible que esté Es Dante Me gustaría mucho que metieran a Dante porque está muy cagado Es un personaje muy, muy chistoso Le serviría demasiado a Capcom para promocionar su nuevo juego de Devil May Cry 5 Dante tiene muchísimas armas de donde elegir Cada juego tiene movimientos nuevos y armas nuevas de donde elegir Es decir, su moveset estaría resuelto enseguida Lo difícil sería escoger qué movimientos en específico Pero como esto es un pack de DLC completo Les voy a decir qué movimientos quiero y qué pistas también quiero Ok, de la música, la música de Devil May Cry es increíble Así que sin pedos pueden encontrar canciones épicas para poner en el Smash Y siento que si ya tenemos a Bayonetta Nos vendría bien tener un Dante que la acompañara y le partiera a su madre De los movimientos a mí me gustaría que fuera el Dante de Devil May Cry 3 Que es el que está en el Marvel Y que fuera casi idéntico a ese Dante O sea que los movimientos especiales fueran el Jetstream Que fuera el B para lado El B para arriba que fuera quizás su forma en demonio Que se transforme y suba volando Que su B normal sea como el de Bayonetta Que sean Ebony y Ivory Que sus A para lado, para arriba y todo esto sean la espada como tal Y que también pueda sacar a Yamato que es la espada de Virgil El B para abajo podría ser un counter No me acuerdo cómo se llaman Pero cuando tiene la armadura en los brazos y en los pies Que hiciera un counter con eso estaría cagado Y que pudiera empezar a hacer combos Como en su juego Así cabrones Dante me gustaría mucho su stage No sé, la neta cualquiera que escogieran Pero me gustaría mucho que fuera Donde es la batalla contra Virgil en el primer juego Al inicio, en la lluvia O el primer boss del Devil May Cry 4 Que es el wey de fuego, o sea, que estuviera ahí destruyendo la ciudad atrás Estaría bastante chingón El siguiente que también es de Capcom Que es uno de los que sí creo que van a estar Es el Monster Hunter O sea, un cazador, el que sea O sea, un wey genérico Que tengamos como en Griffith, Trainer y en Corrin Que sea hombre y mujer Estaría bastante chido En Monster Hunter hay muchísimas armas de donde elegir Hay muchísimos movimientos Pueden tener muchísimas combinaciones Está muy fácil de elegir Está chingón Monster Hunter es una buena elección Me parece que si ya está el rata Los denos a Monster Hunter para cazarlo A putazo Y el stage Me gustaría que fuera la base del Monster Hunter World Y que atrás estuvieran todos corriendo Y haciendo cosas, pues ya saben De Monster Hunter El siguiente que yo creo que no va a estar Pero me gustaría mucho que estuviera Rex, Zipaira y Mitra De Xenoblade Chronicles 2 Sakura ya dijo que él tenía muchas ganas de meterlos Pero que el Smash ya había empezado su desarrollo Antes de que saliera este juego Entonces no pudieron meterlo Sin embargo Metieron un costume Para los Mies Y pues está bonito y todo Pero yo creo que ahí se va a quedar No creo que lo saquen ya el personaje Pero tendría muchísimos movimientos Diferentes Podrías tener algo como Tipo lo de Shulk Las Monado Arts Pero que en vez de eso Fueran las diferentes espadas Que puedes agarrar Una siendo Pyra Otra Mitra Y quizás otras popularonas De ahí de Xenoblade Cada una con sus movimientos especiales Y que las animaciones Fueran diferentes con cada uno O quizás que fuera como Pokémon Trainer Que puede elegir cual usar Y que nada más pudieras elegir Una antes de entrar No sé Tiene muchas combinaciones diferentes Y sin duda El stage tiene que ser Arriba de tu abuelo En Xenoblade Chronicles 2 Cuando todavía es enorme Arriba de estos Estos colosos Que están tan chingones Estaría muy bien Me gustaría mucho Estaría de huevos El siguiente que yo creo que Si va a estar Es Rayman Rayman es un personaje Muy muy conocido En el mundo de los videojuegos Tiene muchísimo tiempo Tiene mucha historia con Nintendo Tiene varios juegos Con Nintendo también Con los Rabbids Más que él mismo Pero me cagaría Que metieran los Rabbids Así que prefiero a Rayman Y también recordemos Que ahorita está esta relación De amor 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 Con Ubisoft y Nintendo Entonces creo que Es una gran posibilidad La que tiene Rayman De meterse aquí en el juego Y sin duda Estaría muy divertido Sería un personaje Al estilo de Sonic O de Pac-Man también Y ya tendríamos otro icono De los videojuegos A mí me gustaría mucho Que estuviera Rayman Tendría muy buenos Muy buenos movimientos También No se me viene a la mente Un set de movimientos En específico Pero estaría padre Sus juegos me gustan mucho El stage No sé No sé cuál meter O sea Rayman Tiene muy buenos Muy buenos mundos Entonces Que escojan un mix up O sea me gustaría Que fuera algo así Como que Fueran transiciones Entre varios escenarios Como si fueras pasando En el nivel Estaría padre No que se mueva el stage Sino que fueran transiciones Como el de Fire Emblem Rayman es un buen personaje El siguiente Que me gustaría Que estuviera Pero no creo Que vaya a estar Es Crash Bandicoot Porque Al principio De los tiempos Cuando se anunció El Smash Y el DLC Y todo esto Yo si decía Van a sacar 5 DLC Y va a ser Crash 1 Pero No sé Ya la dudo un poco Porque Crash Aunque va a tener Ahorita sus juegos Bueno su juego De Team Racing En el Switch Y ya tiene El Insane Trilogy En el Switch No sé Creo que está un poco difícil Que suelten a Crash Para el Smash Digo O sea A mí me encantaría O sea Sería algo increíble Porque Crash Es de mis personajes Preferidos De toda la vida Y de mis juegos Preferidos también Pero Lo veo un poco imposible Pero sin duda Estaría de huevos Me gustaría mucho Que el escenario Fuera Cuando Estás arriba Peleando En el globo Con Cortex O la playa La primera playa Y sus movimientos Pues claro Sería El B normal Yo creo que sería Girando El B para abajo Sería yo creo El panzazo O la barrida El B para arriba El jetpack El B para lado Puede ser El rocket launcher Del Crash 3 No sé O sea Pueden ser varias cosas Me gusta mucho Crash Está muy padre Si lo meten Qué chingón Si no Ni modo El siguiente Que yo creo Que si va a estar Es Banjo Kazooie Banjo Kazooie Es un personaje Muy amado Por muchos A mi me da igual La verdad Porque nunca he jugado Su juego Si soy un blasfemo Por no jugarlo Yo sé que está muy bueno Y todo Pero pues no lo he podido jugar Pero yo creo que si lo van a meter Porque Phil Spencer Ha dicho muchísimas veces En repetidas ocasiones Que quiere meter a Banjo Kazooie En el Smash Que le encantaría Que estuviera ahí presente Y pues Aparte de esto Me gustaría Que metieran los juegos De Banjo Kazooie Quizás remasterizados O normales en el Switch O sea Para que los pudiera jugar también Banjo Kazooie Yo creo que Sus movimientos Como les digo Que no he jugado los juegos Pues Supongo que el B para arriba Va a hacer que se suba Con el pájaro Y no sé qué más haga En su juego Pero pues a este güey Le gustan muchos Yo creo que si va a estar A mi me da igual que esté Pero pues Felicidades Banjo Kazooie Vas a estar Escuchen esto Va a estar a huevo Igual Monster Hunter También va a estar Estoy seguro Los siguientes dos Estoy un poco conflictuado Porque no sé Si si van a estar los dos O si va a estar uno O el otro Yo creo que es bastante Pero bastante 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 Posible que estén El primero es Zora Puta estaría de huevos Que meterían a Zora Porque eso significaría Que van a meter El Kingdom Hearts 3 Para el Switch también Aunque me lo van a comprar Luego para el Play 4 Pero Estaría chingón Que estuviera en el Switch también Para llevarlo a cualquier level Zora Para los que no lo conozcan Es un personaje Del juego de Kingdom Hearts Me gustaría que estuviera Porque sería como Una compañía para Cloud Por así decirlo Porque también es de Square Enix Creo que queda totalmente Con el estilo de personajes Que pueden estar en el Smash Es así como caricaturesco Su espada es una llave Sus aliados son Goofy y Donald Yo creo que lo sacaría Lo sumonearía Así como tipo Dog Hunt Cuando saca al vaquero Y todo eso Yo creo que meterían A Donald y a Goofy Ahí para soportearlo Sus escenarios Estarían de huevos Pueden escoger De muchísimos Es que por eso Siento que estaría difícil Porque como este wey También es un En parte de Disney Y todos los mundos Que visitas son de Disney Entonces creo que estaría Un poco difícil Esto de las licencias Y todo Pero si si lo sueltan Sería un movimiento Preciso para ellos O sea que lo anunciaran No sé en enero Ahorita como el 15 O algo así Para hacerle promoción A Kingdom Hearts 3 Y que saliera Sora En el Smash O sea no Estaría increíble Para ellos Yo creo que es una buena elección Sora me gustaría mucho Que estuviera la música De Kingdom Hearts Es bellísima En serio me gusta muchísimo Yo creo que Es una buena elección Sora Ojalá lo metan Otro personaje Que me gustaría mucho Que metieran Que no me importaría Cual metan El que sea que metan Sería bueno Sería cualquier personaje De Dragon Quest Esto yo creo que Si lo van a hacer Yo creo que le van a meter Al personaje principal De Dragon Quest Este wey De las túnicas moradas Le digo el principal Porque tú le pones el nombre Así que no voy a decir Que metan a Duran Porque así le puse A mi personaje En Dragon Quest XI Yo creo que le metan O a él O a la morra chichona Bueno a la vieja De la katana Esta no me acuerdo Cómo se llama Pero bueno ella Yo creo que Ella sería la La edición del Dragon Quest O el personaje principal Pero creo que sería Muy buena edición Cualquiera de ellos dos Sería bastante bueno Y le van a hacer Una buena promoción A su siguiente RPG Aquí en el Switch Así como seguramente Persona 5 Se está haciendo promoción Con el Joker Cuando lo pasen al Switch Entonces yo creo que Ellos son buenas elecciones Creo que sin duda Pueden estar Y ya así O sea Soñando Ya diciendo mamadas Así que Puede estar cualquiera Bueno Antes del sueño Me gustaría mucho Que me tiran a cualquiera Del Freedom Heaven Me gustaría mucho Que me tiran a los Chorus Kids Con El wey del karate Una vez vi Vi un Fanmate Que era Este wey del karate No me acuerdo Creo que es karate Joe Que cada movimiento especial Que sacaba Era algún miembro Del Rhythm Heaven Y eso Me gustaría mucho Creo que le darían Mucha importancia Y me gustaría Que sacaran un Rhythm Heaven Para Switch Estaría increíble Pero ya mamándonos Yo creo que Me gustaría que metieran A Sasuke A la verga Sasuke estaría chingón Me parece que no estaría Tan pendejo Loco Ya pidiendo Todo lo que han hecho Que metieran A Goku Pero creo que No lo meterían De grande Creo que lo meterían Goku chiquito Con la nube Goku pequeño Con la nube No se me hace Tan descabellado Y puto loco Pero creo que Estaría bien Y un personaje Que me encantaría Que metieran Pero no creo Que lo hagan Es a Kat De Gravity Rush 1 y 2 Kat sería una Inclusión Increíble Me encantaría No creo que lo hagan Desafortunadamente Pero Estaría Muy 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 padre Que lo hicieran Nada cabeza enchufe Muchas gracias Por el video de hoy Sé que he hablado Mucho de Smash Pero es que me gusta Mucho este juego Y también Ahorita no han salido Tantos juegos Pero vamos a empezar A hablar de otros juegos Como Resident Evil Y Kingdom Hearts Y todo esto Para que se entretengan Un poco Entonces pues Los quiero un chingo Muchas gracias Por ver el video Bye